Vamos a oír en esta noche, Gloria a Jesús, porque Dios es bueno, es lo primero que tenemos que decir, aleluya, ¿por qué? Porque nos ha dado el privilegio de estar en su casa, porque es un privilegio servir al Señor, aleluya, porque con ese propósito Dios nos ha llamado. Así que mire, no se sienta menos, porque usted es un servidor del Señor, y Él nos ha llamado para su servicio, así que nadie se sienta más ni nadie se sienta menos, porque cada quien Dios le ha dado su don, Gloria a Jesús, aleluya, y todos tenemos algo que darle al Señor, Cuando Él nos llama es porque Él va a depositar en usted, siempre y cuando usted le abra su corazón, Gloria a Jesús, aleluya, oh, me siento gozosa en esta noche, Gloria a Jesús, porque esto no ha sido fácil, este día ha sido de guerra, cuando la guerra viene es porque hay victoria, No nos podemos adelantar de lo que el enemigo quiera poner en nuestras mentes, Gloria a Jesús, aleluya, yo, bueno, el miércoles no, ella me dijo, pues predica usted, porque para mí, ella no se siente ya capacitada para pararse aquí, por su memoria y todas sus cosas, todos sus achaques, Pues yo le digo, bueno, usted decirle no al Señor, porque es al Señor que le estoy legando mi cofa, entonces Él, si Él depositado en mí, pues Gloria a Dios, y yo me siento contenta por eso, porque Él ha depositado en mí, y yo le digo, Señor, tú sabes que yo no sé mucho, pero, lo que tú me de eso doy, Gloria a Jesús, porque de lo mucho que Él nos da, algo tenemos que traerle a Él, Gloria a Jesús, aleluya, y eso es lo que yo he aprendido en el Señor, Y la batalla de esta semana ha sido bien fuerte, hoy, principalmente, esta semana yo tenía mucho, mucho contratiempo, apoyme, para aquí, apoyme, para allí, y esta mañana, domingo, tiene una mano hinchada ahí, que, tiene, supuestamente es artritis, y Él tiene dos o tres días que se está quejando, que le duele, que no la puede mover, Y le digo, pues vamos al hospital, esta mañana el que hizo ir, pues yo voy contigo, ay, pero que tú vas a predicar, que tú vas a esto, no te preocupes, que el que entiende la última palabra se llama Jehová de los ejércitos, porque uno dispone, uno dispone y Dios propone, Y él, no, porque llámate a Noel, y yo digo, aquí no hay señal, Gloria a Dios, que no entró la señal, aleluya, yo le dije, estate tranquilo, relájate, relájate, que, él es que sabe si yo lo voy a traer a palabra o no la voy a traer, bueno, cuando le hicieron todos sus exámenes, exámenes del corazón, exámenes de la sangre, exámenes de toda clase, Y en una hora le trae los resultados, y yo digo, pues Gloria a Dios, le pusimos una palabra ahí, de una hermana que predica muy bueno, de allá de Colombia, Y esa mujer le dio una palabra, que a mí me hizo llorar, dice, no te preocupes, que más arriba de nosotros hay uno que duela por nosotros, Y que aunque es frigidio y amenesteroso, como decía David, el Señor pensará en nosotros, Que a veces tenemos pruebas y dificultades y momentos difíciles, pero el Señor está ahí, porque en los momentos difíciles está ahí, Por eso que usted ve que David decía, ¿Dónde lloré de este espíritu? ¿Dónde me esconderé que tus ojos no me vean? Porque si me voy a lo profundo de la mara, estás tú, Gloria a Jesús, y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermano, Yo voy a leerle aquí, Gloria a Dios, en la lectura de Romanos 12, 11, para Él, la razón es por qué debemos servir, Gloria a Jesús, aleluya, esta es la palabra que yo recibo desde el miércoles, estoy buscando temas, buscando textos, buscando aquí, buscando allí, pero, Y el Señor, uno escribe, pero tú eres el que va a dar lo que el pueblo tiene que oír, Gloria a Jesús, aleluya, Porque yo no soy dueña de nada, tú eres el dueño de todos, aleluya, Romanos 12, 11, Poderoso eres mi Dios, aleluya, Y adoramos a Jesús, Gloria a Dios, aleluya, Y adoramos a Dios, Gloria a Dios, te alabamos a Jesús, Gloria, Gloria, Gloria a tu nombre, aleluya, Vive para siempre, Te damos gracia y te damos honra y gloria, Señor, en esta noche, Porque tuyo es el poder y la gloria, Señor, Poderoso eres mi Dios, 12, 11, 12, 11, aleluya, Amén, gloria a tu nombre, Poderoso eres mi Dios, te alabamos a Jesús, Poderoso, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Amén, Amén, Y en lo que requiere diligencia, No perezoso, Sirviendo en espíritu, Sirviendo al Señor, Gloria a Dios, aleluya, Gozoso, Sirviendo, Gozoso, Gloria a Jesús, aleluya, No perezoso, Ay, Señor, Alabado Dios, Lo que no es decir que el Señor no quiere vago en su obra, Porque dice que el reino de los cielos se hace fuerte, Y solo los valientes lo van a arrebatar, Gloria a Dios, aleluya, Y los perezosos son aquellos que siempre están poniendo excusas, Que si no puedo, que si puedo, que si voy, que si no voy, Que si llovió, que si está nevando, que si está frío, que si está caliente, Que si salí, llegué tarde, Hermanos, eso es excusa, Gloria a Dios, aleluya, Y sabemos, Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Es poner tu palabra, Sea tú ministrando a través de mí, Señor, a tu pueblo, Habla primeramente a mi vida, como lo has hecho, Señor, Tú sabes que yo solamente soy un vaso, La gloria es tuya, Padre, Bendice este pueblo, Señor, que se encuentre en esta noche, Señor, Habla conforme a tu voluntad, Padre, En el nombre de Jesús, Amén, aleluya, Y dice, Servir, Es adorar, Ministrar, Y obedecer, Gloria a Dios, aleluya, Adorar, Ustedes saben que adoración es parte del servicio de Dios, Es parte del servicio del ministerio de la alabanza, El ministrar la palabra de Dios, El obedecer, Es lo más importante, Y dice que no hay mejor privilegio, Que servirle a Dios, hermano, Aunque usted vea la iglesia vacía, No se desanime, Porque nosotros somos los que más privilegiados somos, ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar en su casa, Cuando a Noé se le dio la orden de que se iba a hacer el mundo a ser destruido, Le dijo, Entra tú y tu familia, Porque era un pueblo duro de servir, Y Noé 120 años, Y predicando su arca, Mira, viene un diluvio, Se va a destruir la tierra, Y lo que le decían era, Se burlaban de él, La gente se va a burlar de nosotros, El ministerio va a pasar por muchas pruebas, Por muchos, hermano, Muchos vituperios, Dice que Esteban cuando fue a pedrear, Lo primero que miró fue al cielo, Y vio esa ventana abierta, Oh, gloria a Dios, Y cuántas pruebas van a llegar a su vida, Que no le van a dejar servir como usted quiere, Pero yo me gozo con Pablo, Que él decía, Ya no vivo yo, Vive Cristo en mí, Lo que vivo es la carne, Lo vivo para la obra, Mire Dios, Porque hay que morir al yo, Hay que morir a la carne, Gloria a Jesús, Es el tema para los niños, Gloria a Jesús, Aleluya, Porque entregarle la vida a Cristo, Hermano, Mira, Es negarse a sí mismo, Porque él nos escogió a nosotros, Así como escogió sus doces apóstoles, Y miren, Y cuando él escogía uno, Hermano, Es porque sabe que usted va a dar el grado, A lo que él lo quiere, Vive Dios, Y vamos a ser probados, Vamos a ser probados, Noelia, Santo Jesús, Señorano, Dios, Pero que nada no giste el gozo, Lo que dice el Señor, Mi gozo, El gozo del Señor es mi fortaleza, Y yo, En el hospital, Estoy yo, Señor, Tú sabes que mi corazón, Lo que tú me has dado, Eso yo voy a llevar, Porque, Yo le voy a decir algo, Las cosas del Señor, Ya he aprendido, Que las cosas del Señor son serias, Y me gusta ser responsable, Lo que hace falta hoy en día, Es el pueblo de Dios, La falta de responsabilidad, Porque no le damos importancia, A las cosas del Señor, Y eso a Dios no le agrada, ¿Sabes por qué? Porque a veces cogemos, Ir para la pierna, Que si fulano viene y me distrajo, Acá yo llamo fulano, Que ponga a otro, Es fácil eso, Quitarse la responsabilidad, Y el Señor ve todo eso, Gloria a Jesús, Porque lo que Dios demanda, Es obediencia, Y responsabilidad, Dice, Lo que Dios exige de nosotros, Yo le voy a leer, Deuteronomio 10, 12, Si lo pueden buscar, Para que me sigan, Gloria a Jesús, Dice, Lo que dice el Señor, Y lo que exige de nosotros, Ahora pues, Israel, Que pide Dios de ti, Que pide Dios de ti, Israel, Sino que temas, A Jehová tu Dios, Que andes, En todos sus caminos, Y que lo ames, Y sirvas, Con todo tu corazón, Y con toda tu alma, Con todo tu corazón, Porque no hacemos nada, Con servirle a Dios, A mí, Porque dice, Estamos o no estamos, A veces estamos aquí, Cristianos, Y mundanos allá afuera, Porque yo lo conozco, Algunos, Y eso no es de Dios, Porque si viene Cristo, Hermanos, Se va a quedar, Nosotros queremos que esté, Luz en medio de las tinieblas, Somos la sal de la tierra, ¿Te das cuenta? Ya las cosas viejas pasaron, Aquí todas son hechas nuevas, Gloria a Jesús, Aleluya, Y dice que, Yo digo que eso es un proceso, Cuando usted viene a los caminos del Señor, Porque Dios es el que pone el querer, Y el hacer en nuestras vidas, Pero nosotros estamos dispuestos, A dejar que el Señor use nuestras vidas, Porque cuando usted llega a los caminos del Señor, El hermano, Llega a una alma nueva, Lo primero que tiene que ir hermano, Dios le bendiga, Bienvenido a la iglesia, Es el deber de los, De los líderes, ¿Ves? Y si es un hermano, Que viene con disposición, De servirle a Dios, Y de quedarse, Y trae un talento, Y trae un don, Y luego pone disposición a la iglesia, ¿Ves? Porque ese es el servir, Gloria a Dios, Yo como llegué aquí, Lo primero es el pastor, Yo no vine hasta sentar, Porque me gusta hacer, Las tareas que hay que hacer la iglesia, Si está en mis manos, Yo la doy, Yo nunca digo, Yo no sé, Yo no puedo, Porque nadie nace sabiendo, Todo es como usted esté dispuesto, Yo vendí a mi hermana Estel, Que llegamos, Nadie no pudo llegar, Porque usted sabe, La responsabilidad que ella tiene, Y la hermana Estel, Se le dije, Hermana Estel, Y diría, Hermana Estel, Está dispuesta, Por eso es que hay que siempre estar preparado, No prepararnos, ¿Ves? Y ese es el propósito del Señor, Que no debemos esperar, El día que nos toque hacer las cosas, Ay, Que yo tengo que prepararme, Ella le dije a mami, Que predicar a mami, Ya con la capacidad de su edad, Ya ya, Tú sabes, No está mentalmente, Me lo dijo el mierda, Hay gente que no cogen un mensaje, Y si no se lo dan un meanto, Yo oro, Diario, Yo leo la palabra, Diario, Se supone que algo tengo que tener en mi cabeza, Porque cuando Dios venga, Cristo venga, Va a venir de sorpresa, Hermano, Él no va a decir, Vengo mañana, Ni vengo pasado, Porque si no, Todo el mundo estuviera preparado, Por eso le dice, Que va a venir como ladrón en la noche, Por eso cuando le dijo a los apóstoles, Que no le dije, Mira, Cuando pasó la lección pasada, Al pueblo, Cuando Pedro le dijo, Tú eres el Cristo, Que el único que lo reconoció fue Pedro, No se lo diga a la gente, Que se lo dicen que yo soy Cristo, No me van a crucificar, Y el propósito de Dios, Que él fuera a la cruz, Pagar el precio por cada uno de nosotros, Y el mismo que se dio la cruz, El mismo lo sirvió a nosotros, Y su ministerio que él tuvo en la tierra, ¿Cuál fue? Sanar a los enfermos, Darle vista a los ciegos, Levantar a los cojos, Ese era el ministerio de Jesús, Y ese es el ministerio que nos ha mandado a nosotros, Y predícale a todas las criaturas, El que creyera será salvo, Y el que no será condenado, Gloria a Jesús, Cuando usted tiene sus esposos, La hermana Estel, La hermana Marista, La hermana Noelia, La hermana Yanina, Tiene su hijo, Ahora mismo no tiene su esposo, Pero, Tiene una responsabilidad, Cuando llega a cocinarle a su hijo, Y nosotras, De servirle a nuestros esposos, Porque eso es una tarea, Que ha sido implantada en las esposas, Con los esposos, Que hay que cuidar de ellos, Hay que lavarles, Hay que cocinarles, Hay que fregarles, Las sirvientas, Que ellos digan a la casa, Pero ya es algo que está establecido, ¿Usted se da cuenta? Y el día que usted no le sirve, Como que la cosa no camina, La cosa no camina bien, El día que, Que Carmin no le hace la chuletica, A Bolívar, Se enoja, Hay guerra, Aleluya, ¿Usted se da cuenta? Porque ya es algo que está establecido, Y así demanda el Señor de nosotros, A eso los he llamado, A llevar esta palabra, Gloria a Jesús, Aleluya, Entonces, Cuando le decimos al hombre, No, no, A lo tuyo, La cosa se voltea, Ya la cosa no está caminando bien, Pero que dice Dios, Que hay que servirle a Él, Como Él quiere, No como nosotros, ¿Ves? Eso es lo que dice la palabra, Porque a veces queremos servirle a Dios, Como nosotros queremos, Voy cuando yo quiera, Hago lo que yo quiera, A mí que nadie me mande, Porque yo hago lo que yo quiera, No lo que el otro quiera, Hay gente así, Hermano, Hay hermanos así, A ella me llama una hermana, Y me pide la dirección de la iglesia, Que invitó a unos hermanos, Pero hay que dar el seguimiento, Porque yo no soy llamada, Aleluya, Yo no tengo llamada, Pero yo lo invito, Porque a mí me gusta hablar mucho con la gente, Digo, Hermana, Si usted no tuviera llamado, No le hubiera hablado de Cristo a la gente, Entonces, Usted recibió a Cristo en su corazón, Y sabe que Cristo vive, El llamado suyo es, Llevar el Evangelio a todas criaturas, El que creyera será salvo, El que no, Y eso es un ministerio, Él lleva la palabra de Dios, Porque a eso nos mandó Cristo, A predicar su palabra, Llevar las nuevas, Las buenas nuevas de salvación, A visitar los presos, Los enfermos, Los vituperados, ¿Se da cuenta? Como tú sabes que el niño no es, Lea en la santa, Aleluya, Dice, Gloria a Jesús, La palabra de Dios, Pero hermano, No se, No es encomendio, Es por la palabra que estoy aquí, Y Gloria a Jesús, Aleluya, Dice, Es importante entender, Quien es Dios en su vida, Es importante, Porque hay veces que tenemos a Dios de lejos, Usted le va a servir a Dios, Dependiendo de la calidad como usted lo siente al lado suyo, Con la calidad que usted lo busque, Con el anhelo que usted quiere servir a Dios, Con el propósito que Dios trabaje en su vida, Que Dios haga la obra que Él quiere en su vida, ¿Ve? Pero si vengo cuando yo quiera, Oro cuando yo quiera, Vengo el domingo, Si acaso me da tiempo, Porque si pasa una mosca y me pica, No vengo, Yo sé que hay gente por el trabajo, Hermano, Perdonen, Que el trabajo muchas veces no le permite, Pero ya eso es otro tema, Yo hablo de los que están en las casas, Que se quedan, Porque cualquier cosa los distrae, Gloria a Jesús, Aleluya, Y miren, Gente en la iglesia que tienen años, Y no se dejan someter al Señor, Yo no sé que pasa con eso, Porque hay gente que viene a la iglesia, Y oye palabra, Y oye palabra, Y oye palabra, Y oye palabra, Y afuera de todos los que dijeron, Yo digo, Pero señores, Es que la palabra no le trabaja, Que yo le digo, Señores, Es que la palabra no le trabaja, Gloria a Dios, Eso me lo triste que es eso, Y nunca le han servido al Señor, Dentro de la iglesia no le sirven al Señor, Porque no quieren compromiso con el Señor, Y ese no es el caso, Cuando usted va al trabajo, Usted va a ejercer su trabajo, Es José, Si José no ejerce su trabajo, Oya Nina, Que pasa, Lo despiden, Lo reemplazan, Gloria a Jesús, Y así el Señor con nosotros, Hermano, Con los ministerios, Si usted tiene un ministerio, Mire, Aprecialo, Hágalo con amor, No se queje, Que no pídale a Dios sabiduría, Por ese ministerio, Que de acuerdo a sus hermanos, Mire, Todos aquí tienen un talento, Dios nos ha dado a todos un talento, Para servir, Uno clavo, Un clavo, El otro pone la cortina, La otra cocina, El otro predica afuera, Es como los cinco ministerios, Apórtale, Profeta, Maestro, Pastorado, Y misiones, Evangelista, Ven, No todos podemos ser pastores, Porque el ministerio, No nos lo ha dado Dios, Ven, No todos podemos ser maestros, Porque no todo el mundo, Tiene ese talento, Pero lo que usted, Va al misionero, Allá al campo, Que aporta su ofrenda, Eso es parte de la misionera, De servir, Aporta su ofrenda, Aporta la oración, Aporta la palabra, Trae su ofrenda, Para ese ministerio, Gloria a Jesús, Todo eso es parte del servir a Dios, Venir a la iglesia, Adorar, Cantar, Predicar, Exhortar, Todo lo que se escribieron a él, Y ahí dice, Amén, Éselo bien, Gloria a Dios, Sembrar, Llevar una palabra, Un hermano que no conozca la palabra, Encomendar, Mira, Te espero en la iglesia el domingo, Gloria a Dios, Renovar, A un hermano que esté caído, Que no venga a la iglesia, Hermano, Te esperamos, Tú sabes que te amamos, El Señor te ama, Te amamos nosotros también, Porque estamos llamados a restaurar, Dice que no todos estamos a cien, Hay a treinta, Sesenta, Y a cien, Los de cien, Ayudemos los de treinta, No los juntamos, Con crítica, Ni con, Porque de que falta un hermano, Siempre estamos, ¿Qué le pasará el hermano? Siempre estamos sacando conclusiones, Sin saber cuáles, Las circunstancias, Que le han, Impedido llegar aquí, Ore por su hermano, Si usted ve que ya falta dos, De otro día, Hermano, Dios te bendiga, ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Estamos aquí, Estamos orando por ti, Te estamos esperando, Tú sabes que el cuerpo, Hay muchos miembros, Pero si falta uno hermano, Está incompleto, Gloria a Dios, Aleluya, El visitar, El interceder, Estamos llamados a interceder, Los unos por los otros, Yo no voy a manoscar, Siempre tengo a Oscar en mi corazón, Señor bendice, Lo guardan, Que él pueda perseverar, Que él pueda seguir adelante, A Janina, Cuando no la ve un día, A José, ¿Ves? Amá a Darwin, Excedemos todos los unos por los otros, Hermano, Porque ya son un cuerpo, Amén, Y cuando falta un hermano, Nos hace falta, No vino el miércoles a Carmín y Bolívar, Ya yo estaba clamando por Bolívar, ¿Usted qué pone ahora más? Porque cuando no los veo, Hermano, Nos hacen falta, Gloria a Jesús, Dios bendiga Beatriz, Beatriz sabe que es de aquí, No sé que ella espera, Gloria a Dios, Hermano, Mire, Así aprendemos a malos hermanos, Gloria a Jesús, Aleluya, Dice en Juan 12, 26, Gloria a Jesús, Dice, Unos griegos buscando a Jesús, Dice Dios te va a honrar, Oiga, Si alguno me sirve, Siga a mí, Y donde yo estuviera, Allí también estará mi servidor, Qué lindo, Se supone que donde está Jesús, Ahí va a estar usted, Porque es el propósito de él, Y el suyo, Si alguno me sirviere, Mi padre le honraba, Cuando usted está dispuesto, Qué lindo es Dios, El Señor honra a sus hijos, Hermano, Mire, No se crea que usted está solo, Esto es lo que hay que Dios nos prueba, Para ver hasta donde llegamos, Pero yo siempre, Que a mí me dice, Tú te ríes, Una picardía te ríes, A veces estamos meditando cosas en la palabra, Que nos causan risa, Porque a veces uno dice, Es que pasó esto, Y pasó aquello, Y yo me regocijo, Porque no le salió al enemigo, Como él quería, ¿Ves? Porque yo dije, Desde que fui al hospital, Ya domingo estaba nerviosa, Porque tú puedes ir a predicar esta noche, Si me dejan, Y yo, Mírate que tú no te vas a quedar aquí, Este lance que tú llevas, Y ya no te roes, Digo, Ay, Gracias a Dios, No hay señal, Aleluya, Decía, No señal en el hospital, Y así, Llama a Bolívar, Seguro va a venir para acá, Oye, Él estaba pensando en todo el mundo, Gloria a Dios, Y yo decía, Tate tranquilo, Está quieto, Porque es que es así, Hermano, No podemos volvernos locos, Cuando viene la divadita, Pura, La situación reviene, Dios sabe el por qué, Pero Él no nos va a dejar solos, Porque Él siempre está velándonos nosotros, Por eso es que tenemos que serle fiel a Dios, Y él decía, Señor, Tú sabes que yo no tengo mensaje, Pero tú me vas a dar la palabra, Que yo tengo que llevar, Porque yo desde el miércoles estoy buscando los textos, Leyendo, Buscando, Y no estaba tan preparada, Porque yo le dije, Bueno, Señor, Señor, Lo que tú me dejes se va, En el nombre de Jesús, Gloria a Jesús, Aleluya, Lo que hay que entender, El tema de qué se trata, Dice, El Señor va a honrar, Hermano, A los que están con Jesús, Y a los que siempre están dispuestos, La fe en Cristo emplea un compromiso, Oiga, Personal, De seguirlo, Y obedecer, Sus enseñanzas, Y estar donde Él esté, ¿Por qué? Por eso que decían, En los negocios de mi padre, Cuando decía Jesús, Que se le perdí a María, Es necesario estar, Mi padre, Mi madre, Y mis hermanos, Son los que buscan, Los que me buscan, Y los que me siguen, Decía Jesús, Cuando le perdí a María, En los templos, ¿Se da cuenta? En los negocios de mi padre, Me es necesario estar, No, Que no quise diga, Porque venimos a la iglesia, Los miércoles, Los viernes, Los domingos, A todas horas, Ando ahí servicio, Yo no me voy, Porque, Pero a mí me gusta, Estar envuelta en las cosas del Señor, ¿Por qué? A Dios, A Dios, Bendición y vida eterna, A mí que era con el Señor, El Señor le va a hablar, Gloria a Dios, Aleluya, Y hay que tener un compromiso, Hermano, Es como cuando usted se compromete, Con su novia, O con su novio, Que se va a casar, Ese vínculo, No se puede romper, Gloria a Dios, Aleluya, Que adoramos, Dice que el servir aquí, Se incluye la negación, De sí mismo, Y tomar, Su propia cruz, Negarse a sí mismo, Yo doy gloria a Dios, Por Noelia, Yo sé que el trabajo de Darwin, No le permite muchas veces llegar, Pero la bendición de Noelia, Le llega a Darwin, Porque ella está pegando, Por su casa, Y después que llega uno, Luchando por su casa, Mira hermano, Olvídese que el enemigo, No pasa nada, Gloria a Jesús, Por eso que siempre dice, Que uno le levanta la mano, Al otro, Y ella lleva su bendición, Para su casa, Y yo le digo, Noelia, Sigue adelante, Mami, Porque Dios ha puesto un ministerio, En las manos de esa muchacha, Y yo sé que el enemigo, Lo juega, En Janina, En cada uno de ustedes, El Señor tiene ministerio, Porque él nos ha traído aquí, Está sentado ahí, Porque yo estoy aquí, José, Pero lo que Dios le ha dado, Es muy lindo a ustedes, José, Cómo predica esa palabra, Que Dios los siga bendiciendo, Y gustando, Janina, Esa voz para cantar, Marvin, Hermano Bolívar, Calvín, Hermano, Estel, Bolívar, Todo el mundo, Somos aquí, Imprescindible para el Señor, Todo es útil en la obra, Gloria a Jesús, Aleluya, Dice que, Mateo 27, 55, Dice, Estaban allí muchas mujeres, Eso fue para la muerte de Jesús, Estaban allí muchas mujeres, Cuando de lejos, Las cuales iban siguiendo, Habían seguido a Jesús, Desde Galilea, Sirviéndole, Ya ustedes saben, De Jerusalén a Galilea, El camino era largo, Según dicen aquí, Y ellas iban en el camino, Sirviéndole, Pendiente, Que iban a hacer con su Jesús, Gloria a Jesús, Dice que hoy en día, Hablan de las mujeres, Que hay más mujeres, Que hombres, Las iglesias, Las iglesias están llenas de mujeres, Miren y dispuestas, Las mujeres trabajan en la iglesia, Sí, ¿Qué sea para las iglesias, Si las mujeres? Y dispuestas, Hermanos, Hacen cualquier cosa, Sí, Habla aquí, Dice que hoy, Más mujeres, Que hablan en las iglesias, Y dispuestas, Hacen cualquier trabajo, En la iglesia, Allá las mujeres manejan, Las mujeres, Clavan un clavo, Las mujeres mapean, Limpian, Pasan un vacío, Hacen de todo, Gloria a Jesús, Predican, Si hay que salir, Salen, Gloria a Jesús, Aleluya, Y cuando hay una necesidad, Y hay algo que hacer, Las mujeres siempre están dispuestas, Aleluya, Dice que Dios nos ha dado dones, ¿Para qué? Para servir, Aquel que predica, Que predique, Pero lo haga con amor, Aquel que canta, Aquel que cocina, La que hace los bizcochos, Las cortinas, Mi hermano Carmelo, Con ese ministerio, De dar clases, El manestero, Con esos cánticos, Esas predicaciones, Gloria a Dios, Mano Malvin, Es un fiel servidor del Señor, Carmelo, Bolívar, Gloria a Jesús, Y cada uno de nosotros, Señor ha puesto arco, Domingo, Su ministerio de las cámaras, A veces no la trae, Y dice que no haya sitio, Porque dice que, Que ya eso, Lo ha puesto Dios en su corazón, Y son ministerios, Que Dios pone las manos de ustedes, Hermanos, Y cuando lo hagan, Háganlo con amor, Que Dios se va a glorificar, Así se va a reír, A ver todo, Yo trabajé en una tienda, En Puerto Rico, Con unos judíos, Y ahí cambiaban las trabajadoras, Todos los días, Y yo fui la que me quedé ahí, Hasta que me vine, Para Nueva York, Y ellos salían, Me dejaban en la caja, Me dejaban encargada, De la tienda, ¿Ustedes saben por qué? Porque yo, El día, Yo, Limpiaba la tienda, Cuando no venía la que la limpiaba, Cogía la escoba, Y la barriga, Cuando no había quien la barriera, Limpiaba el baño, Cuando no había quien lo limpiara, Si venía la mercancía, Ayudaba a entrar la mercancía para adentro, Y ellos veían eso, Y me criticaban las otras, Tú no estás aquí para eso, Tú no quieres una vendedora, Le digo, No, Yo soy una trabajadora, Trabajen de quien, Lo mismo, O sea, La vez que a los niños comen, Y siempre vienen de la cocina, Limpian los cuartos, Cuando la mujer ya venía a limpiar el cuarto, Ya yo ya limpiaba las mesas, Había barrigas y todo, Ella me decía, No, Pero que eso no te toca a ti, Y yo, Pero que yo, Yo soy así, Me gusta el movimiento, Yo era de las escuelas, Yo era de las que más, Y que sabía, Me pasaban a mitad de año de clase, Porque yo era bien despierta, Todo me lo aprendía así, Y yo le daba gloria a Dios por eso, ¿Ves? Y, Y, Y Dios me ha dado mucho privilegio bonito a mi hermano, Gloria a Jesús, Aleluya, En la universidad, Yo sí sabe inglés, Ya te sabes, Pasaba toda mi clase con A y B, Pero yo me fajaba, Le iba a mi biblioteca, Escudriñaba, Cuando había un tema, Que yo no sabía, A donde entrar, ¿Ves? Y entonces, Hay mucha gente, A donde le gusta estudiar, Y quieren pasar las clases, Y los que hablaban, Dicen mucho inglés, Se dan de boca en el salón, Se quemaban, Y dice, Pero, Tanta gracia, Tú la veo así, Pero yo sé, Que ella va a pasar, Todo el puto que ella está pegado de mí, Y había un maestro de química, Que los de atrás los ponía, Y se perdieron, Porque iban pendientes a los chicos, Como dicen, Los papelitos que yo llevaba, A todas las botellas, Y cuando los cambiaban de asiento, Se perdieron, Y yo, Bueno, Que usted no puede venir pendiente a eso, Usted tiene que también estudiar, Gloria a Dios, Aleluya, Y yo, Siempre he cogido en serio, Lo que yo voy a hacer, Lo que Dios pone en mi mano, Lo cojo en serio, Si el Señor me pone en esto, En esto, En esto, Mire hermano, Ahí me voy de boca, Gloria a Jesús, Tengo que leer, Hasta las dos, Hasta la mañana, Tengo que amanecer, Yo amanezco, Porque yo no amanecí en la escuela, Estudiando, Haciendo trabajo, Haciendo investigación, Y todo eso, ¿Cuánto más ahora para el Señor? ¿Se da cuenta? Que todo lo que Dios ha puesto en las manos suyas, Cuando se sirve a Dios, Se sirve con responsabilidad, Que Dios le ha puesto un ministerio a usted, De dama, De caballero, De niño, De maestro, Hermano, Es una responsabilidad que usted tiene, Es como cuando usted va al trabajo, Si usted no va al trabajo, No cobra, Y ahí se levanta a las cinco, A la mañana, A las cuatro, A las tres, A la hora que diga el jefe, Pepe, A la iglesia, Señor, Ay, Que estás cansado, Cuando el que da el trabajo, Se llama Dios, Que si me duele aquí, Pero para el trabajo, También no le dolia nada, ¿Tú se dan cuenta, Lo que es la cosa del Señor? Pero eso pasa, Que pone el enemigo, Hermano, Para quitarle el enfoque, Pero hay que, Como dice a Pablo, Hay que reconocer, A las artimañas del diario, Ya no vivo yo, Vive Cristo en mí, Las cosas que yo quiero, No hago, Esa es la que, La que él no quiere, Que ella le está, Es la que yo hago, Porque la carne, No quiere hacer las cosas del Señor, La carne, Tira para la carne, El espíritu, Tira para el espíritu, Pero la carne, A veces domina, Gloria a Jesús, Alegrucha, Y eso es importante, Lo que la venía, Si la responsabilidad del Señor, Mi hermano, Cumpla con lo que Dios, Puede en sus manos, Porque si no se lo quita, Y se lo da a otro, Él da los talentos, Él da los dones, Pero si no los cumple, Ni los lleva a cabo, Se lo quita, Y se lo da a otro, Por eso que hay que cuidarnos, Cuidar lo que Dios pone en nuestras manos, Porque es un privilegio, Usted enseñar, Usted predicar, Usted cantar un himno, El privilegio de que va a ser aquí, Es cantar, No todo el mundo canta, Aunque, Pero lo hacemos, Para la gloria de Dios, Que todo lo que usted haga, Para la gloria de Dios, Para que Dios, Se sienta contento, Con usted mismo, Gloria a Jesús, Alabado Dios, Aleluya, Alabado, Si tiene posición, Hay que cuidarla, Para que no lo sustituya, Porque un hermano, Que no existe a la iglesia, Con una posición, Hay que buscar un suplente, Y así es, En el trabajo, Te falta dos o tres veces, Si no hay excusa, El jefe, Le busca otro, Y así es el Señor, Con nosotros, Él demanda de nosotros, Hay ministerios gloriosos, Hay hermanas que trabajan, Hay iglesias que, Ustedes a ver, Que prosperan, Y los ministerios, Y todo lo que hacen, Porque hacen las cosas, Con un entusiasmo, Pero hay otro, Que hay que empujarlo, Porque la verdad es de todo, Hermano, En la viña del Señor, Hay de todo, Dice como si, Si lo que hacen, Lo hacen para el pastor, Ustedes no han oído eso, Yo no voy a hacer eso, Con el pastor, Si iglesia es de él, Si dan una ofrenda, Un día, Hermano, Para el pastor, Yo no le voy a dar, A mi chavo, Que se vaya a trabajar, Hermano, Yo lo he oído, Y la hora del Señor, Camina con dinero, Gloria a Dios, Y la obra es de todo, No es del pastor solo, Por eso el Señor, Le dijo, Le dijo a Moisés, Llámate a, 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 Porque Moisés, Laba las leyes, Juzgaba al pueblo, Y así de todo, Bújate hombre, Servidores de Dios, Que te ayuden en la obra, No es Jesús, Aleluya, ¿Por qué? Porque siempre se necesita el cuerpo, Para la obra del Señor, Para que la obra camine, Alabado Dios, Aleluya, Que adoramos, Dice Romano, 12, 13, Cada quien tiene su don, Para que tú lo uses, Hay gente que viene a la iglesia, Gloria a Dios, Sí, Hermano, Dios te bendiga, Estamos aquí, Pero, Hay hermanos, Que si vienen con el propósito, Y vienen con el deseo, De trabajar para la obra, Le van a decir, Pastor, Pastor, Miren, Yo soy un ministro de la palabra, Puedes hacer en el ministerio de la predicación, Fue maestro, Puedes hacer en la predicación, En la maestría, ¿Ves? En los cánticos, Dispuesto, Un hermano dispuesto, ¿Ves? Que traiga el deseo de trabajar por la obra, Gloria a Dios, Debe dejárselo saber al pastor, Porque allá en mi iglesia, En mi iglesia, Le daba un formulario, A los hermanos, Que decidían ya quedarse, El pastor le daba un formulario, Y me decía, Que ministerio, Que talento tú tienes, Gloria a Dios, Para ponerlo a trabajar, ¿Ves? Porque no es bueno estar sentado, Hermano, Porque en la obra del Señor, No es bueno estar sentado, Hay que estarse moviendo, Dice su don, Para que tú lo uses, Hay personas que Dios les dio don, De multiplicar, Gloria a Jesús, Tienen esa habilidad, Gloria a Jesús, Hasta decir, Un ejemplo, Dios les dio un talento, De poner un negocio, Y todo lo que como prosperan, Pero lo primero que sacan, Es su diezmo, Para el Señor, De la prosperidad, Que Dios les ha dado, Y son agradecidos con Dios, Porque cuando usted le da a Dios, Usted no le está dando al pastor, Ni le está dando a la iglesia, Usted está aportando a la obra, Que es diferente, Para que la obra, Siga caminando, Gloria a Jesús, Aleluya, Y por eso, Hay gente que prosperan, Y Dios le multiplica, Lo que le da, Por eso es que cuando dice, Que todo lo que nosotros tenemos, Tenemos que ponerle a disposición, Del Señor, ¿Por qué? Porque todo viene de Él, Nada de lo que nosotros tenemos, Viene porque nosotros queremos, Hay uno, Que es el que permite, Todo en nosotros, Él nos dio dones, Para orar, Como decía el tema ahí, Orar, Interceder, Cuidar, 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 Cuidar es, Que si viene un hermano, Hermano, Usted le dé seguimiento, Que si no viene, Mira hermano, Que pasó, Pero usted viste domingo, Gloria a Jesús, Si hay alguna palabra, Que tú necesitas, Que yo te explique, Dímelo, Gloria a Jesús, Aleluya, Ve, Que te ayude a crecer, En el ministerio, Porque vienen y a veces, Si a uno no le da atención, Se va hermano, Como llegaron, Se van, El de ser un instrumento, Y de ocuparse, Un instrumento, Que usted se aburre, En la obra, Dice, Dios te da dones, Para edificar, De ciencia, Dice, Dicenimiento, Que le vean, El discernimiento, Para que ustedes vean, Más o menos, Ahí el mar, Que está pasando, Por ciertas tribulaciones, Ve, Y es algo, Que usted disierne, Y si allí, Llega el hermano, Mira hermano, Hay alguna tribulación, Problema, A veces que no le gusta, Porque dice, Ah no, Que después me envuelve, Pero si usted sale a hablar, Y a criticar, Ese va, Ese ministerio se va, Usted va, A ver el hermano, Con el propósito, De ayudar, Oral, Para que cualquier situación, Que lo esté agobiando, Lo ayude, A salir adelante, Servir a Dios, En todo tiempo, Aleluya, Ese es Santiago, 2, 14, 17, Dice, La fe es acción, Dice, Así también, La fe sin obra, Es muerta, La fe sin obra, Bueno, Son cristianos, Pero, No le hablo una vida, Cristo te ama, Mira, Te invito a la iglesia, Gloria a Jesús, Aleluya, Hay un alma, Hay un Cristo, Yo le digo a la gente, Bueno, Ustedes saben que hay un Cristo, Que los ama, Gloria a Jesús, Aleluya, La verdadera fe, La verdadera fe siempre se manifiesta en obediencia a Dios, Y obras de caridad a favor de personas necesitadas, Usted tiene el amor de Dios, Y de una necesidad en su hermano, Y usted en sus manos suplirla, Usted la suple, Gloria a Jesús, Aleluya, Yo siempre, Ahí en Nueva York, En mi línea, Señor, Gracias le doy a Dios, La gloria es de él, Señor, Siempre me motivaba, Siempre a suplirle ropa, Hermana, De mi mismo, Sainz, Venía la hermana de Santo Domingo, De Puerto Rico, Y una de ellas me decía, Mira, Prepárame mi bultico, Gloria a Jesús, Y así una hermana que tengo en mi línea también, Que casa conmigo, Y dice que la viste soy yo, Y pues, Gloria a Dios, Y el domingo me dice, Que yo saco una blusa, Y he hecho cinco, Y yo, Pero entonces Dios, ¿Cómo me la provee? Porque si yo, Hay una hermana que me dice, Necesito una blusa, Si está en mi mano y le sirve, Yo se la le, Tengo dos, Le doy una, Un zapato, La cuñada de domingo, Va a Santo Domingo, Ella lleva ropa por pipa, Yo le recojo siempre un fundón de zapatos, De ropa, Gloria a Dios, Hermano, Uno no sabe que usted va a vestir por ahí, Y yo siempre le digo, Señal, El clase mío siempre está explotado, Porque yo le saco una blusa y me todilla, Y yo, Bueno, Pues el Señor me la da, Gloria a Dios, Porque uno no sabe a quién uno tiene que vestir, Es como yo dure 20 años, Más de 20 años, Bregando con los fostes, Todavía tengo yo funda de ropa, De niños, De jóvenes, De teenagers, De todas clases, Porque esos niños llegaban desnudos a mi casa, Y yo tenía que ir a sacar hasta con sábana, De los hospitales, Porque no había una frisa para ropar, ¿Usted sabe lo grande que eso? Un calcí, Cuando vine de Virginia, Regalé como 20 calcí, Coches, Yo tenía un almacén de coches, De calcí, De todo eso, Porque había necesidad, Hermanos, Y esos niños vienen desnudos de su casa, Como los sacan de la casa, Ahí sí se van, Y a veces usted tiene que tener los equipos para suplirle, Gloria a Dios, Y eso es la obra del Señor, Porque eso lo hace Dios, Eso no lo hace uno, Ese es el amor de Dios en su corazón, Dice aquí, Habla en Lucas 10.1, Dice, La misión de los 70, Dice, La mies es mucha, Más los obreros pocos, Él los enviaba de dos en dos, Para que se animaran los unos a los otros, Los dos señores no nos manda que fuéramos solos, Sino que fuéramos de dos en dos, Para animarnos los unos con los otros, Y la mies es mucha, Hay mucho trabajo, Hermano, En la obra, Pero somos pocos los obreros, Que estamos haciendo la obra, Aleluya, Y con esto voy a culminar, Dice, En el ministerio hay muchas cosas, Hay muchas cosas que hacer, Pero siempre pensando, En que siempre hay algo mejor, Para la obra, Oe siempre con los hermanos, Oe, Únase con su grupo, Con su ministerio, Por ejemplo, Hay un grupo de danza, De oración, Un grupo de las ramas, Caballeros, Es bueno unirse en grupo, Y hacer sus servicios de oraciones, Para que, Para que el Señor, Para que el Señor los capacite, Cada día más, Y vea, Y el Señor les dé, Cómo trabajar mejor, Para el ministerio, Qué es mejor para el ministerio, Qué Dios quiere para nosotros, En el ministerio, Y transmitírselo a los otros, Caballeros, Gloria a Dios, Aleluya, Y alargarme, Yo esta es la parte, Que le traje en esta noche, Dios me lo siga bendiciendo, Y sigamos adelante, Señor, He traído tu palabra, Para ti es la gloria, En el nombre de Jesús,